¡Mira, el boy es caos! Adrián Di Monte está enfermo. Debe de irse este lunes 30 de septiembre y se tiene que ir de la Isla Desafío Extremo. ¿Qué le ha pasado a Adrián Di Monte? ¿Por qué no participó? ¿Y cómo es que ganó el brazalete del poder? ¿Será él el siguiente eliminado? Amigos y amigas, tenemos tema de video y es que en esta ocasión estaremos hablando de lo que va a suceder este lunes 30 de septiembre. Bueno, primero que nada, estructurar las cosas. Esta semana ya se tenía contemplado que se fueran dos participantes, pero en realidad se van a ir tres junto con Tony. Esto no lo sabía producción y no lo tenía contemplado. Es por eso que estamos viendo cosas raras, como por ejemplo que el día de hoy domingo jugaron por brazalete del poder cuando no tuvieron que haber hecho este juego. Pues este juego se hacía antes, que era nada más una eliminación y esta vez que había dos no debían de hacerlo. Pero debido a que Tony se fue, las cosas las tuvieron que modificar. Entonces, con la salida de Tony, estamos viendo que jugaron por este brazalete, que lo ganó Adrián Di Monte. Enfermo ahí con su dolor de estómago, yendo al baño cada cinco minutos, pero lo ganó. Es un excelente participante. Entonces, gana este brazalete y pues los tiburones aseguran, pues yo creo que casi casi estar en la última, no penúltima semana todo el equipo completo. O bueno, los que quedan de momento. Entonces, los que corren mucho riesgo son las panteras. Pues ya con la wilda sentenciada, el día de mañana van a jugar por otros dos juegos de sentencia. Y este, la salvación. La verdad aquí, yo estoy un poco revuelto. Estoy un poco confundido de cómo vayan a pasar las cosas. Los spoilers que tenemos es que se va a ir Angélica o Alejandro. También Monce está en la cuerda floja. Y es que si vemos, este grupito de las panteras está bien disintegrado. No logran acomodarse, no logran conseguir victorias como tal. Si ganaron, también es un hecho, hay que felicitarlos. Ganaron, este, pero después de cada cuantos juegos ganan. O sea, de 10 participaciones de juegos que tienen, ganan 1. Imagínense, esta es como una efectividad del 10%. Es decir, tienen un 90% de posibilidades de perder. Y por esto mismo, producción a partir de este martes. O sea, ya después de este lunes de eliminación, a partir del martes, el juego será individual. ¿Por qué? Porque ya se estaba haciendo predecible. Es decir, nosotros prendíamos la tele y era como, ah, ah, van a ganar los tiburones. Y era casi un 90% que acertaras. Porque como te lo dije, de 10 juegos que jugaban, 9 los ganaban tiburones y 1 solamente las panteras. Es por eso que tiene mucha lógica que se va a ir un participante de las panteras. Porque no les da la energía, no les da la gasolina para que ganen un juego ellos. Es muy difícilmente que ganen un juego de salvación. Además, sumándole que Adrián Dimonte tiene el poder de la salvación. Pues imagínense, pues, ¿qué va a hacer? Obviamente va a salvar a uno de los suyos. Este siempre ha dicho, quiero que se vaya Cristina. Quería que se vaya Tony. Pero al fin y al cabo, su poder siempre lo utilizaba con ellos. Nunca lo utilizó con el equipo contrario. Y esto, pues, nos hace creer que ellos van a estar protegiéndose de los tiburones entre ellos mismos. Pase lo que pase, pues entre ellos mismos se van a proteger. Y bien, entonces, sabiendo que Adrián Dimonte, pues, está enfermito. Tiene el brazalete y tiene todo a su favor. Pues yo creo que mañana puede descansar. Cosa que no será así. Pues en fragmentos de los avances, vemos que se fractura el pie. Se fractura el pie. Y, pues, este Guti se ve discutiendo con Wakanda. Están discutiendo. Y esto a mí se me hace, pues, muy fuerte. Porque, según yo a lo que entendí, Guti le decía a Wakanda. Que no se burlara de la situación de Adrián Dimonte. A lo que, pues, él decía. Yo no estoy diciendo nada. Quién sabe qué. Un Wakanda que yo, la verdad, no lo puedo descifrar. Creo que aquí los ánimos para todos se alteran. Y la verdad, este, Wakanda a mí en lo personal, este, me cayó un poquito pesado. Cuando discutió con Alejandro y le dijo que no tenía pantalones, por así decirlo. Entonces, esto se me hizo muy en deshonor. Este, es una persona que dice cosas y dice. Es que no es tan grave, no es tan grave. Pero es que creo que es evaluar lo que siente la otra persona. Si la otra persona, pese a que tú consideras que dices algo que no es malo. Pero si la otra persona se ofende. Tienes que contemplar los sentimientos de esa persona. Las emociones de esa persona. Y saber que ahí no. Que si realmente le duele, hay un freno total. Y si es necesario pedir disculpas. Pero pedir disculpas en la isla de desafío extremo. Creo que eso no va con el juego. Pero bueno, este, también estamos viendo a un Wakanda que, este, pues va a discutir con Guti. Guti pues defendiendo, creo, a lo que veo a Adrián de Monte. Porque Adrián de Monte se lesiona el pie, la pierna. Pero en lo personal yo creo que va a estar bien Adrián de Monte. Aunque eso sí, le llueve sobremojado. Desde que se fue Tony, ahí está que se enfermó del estómago. Ahora esto. Entonces, Tony, pues lo mantenía en balance, ¿no? Lo tenía en balance. Y pues vemos que tras la salida de Tony. Pues Adrián ha sufrido mucho. Y no por su salida, no es que lo extraña. Sino que simplemente, pues le han pasado cosas desafortunadas. Y bien, ¿ustedes qué opinan de esto, amigos y amigas? Díganmelo en los comentarios. Yo felizmente los estaré leyendo. Voy a ver si hay comentarios que leer de ustedes. Que una vez más, les agradezco mucho. Este, y bien, pues. Pues nada, muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Ya nada más le hago sus comentarios. Y me voy despidiendo. A ver, vamos a leer unos comentarios de ustedes. Dice, ahora espero que Natalia llegue el karma. Dios permita verla por mala con Cristina. ¿Ok? Dice, ese tipo de Natalia que se vayan de una. No sé qué puede. ¿Qué se puede? Este, al malo se le llega al día. También dice Gloria. Ok, voy a leer unos comentarios. Ya nada más para ir finalizando esto. Agradecer una vez más sus bonitos comentarios. Y este, muchas gracias a todos. Espero estén excelentemente bien. A ver. Aquí están sus comentarios. Vamos a ver qué dicen. A ver, dice. Team Panteras. Todas son mujeres hermosas. Pero para mí Cristina es la más, la más bella, supongo. Glamour. La ordinaria de Agüilda. Ok, no, esa no la voy a leer. Viviana es toda una guerrera y campeona. Este, sí o no. Ojalá próximamente, pues, este, también les pido en este momento que comenten para ti quién te gustaría que ganara la isla de desafío extremo. Dime en los comentarios. Yo con mucho gusto te estaré leyendo. Y, pues, yo creo que ahora sí, yo me voy despidiendo. No sin antes pedirte de favor que comentes, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que estés enterado o enterada de todo lo que sucede en este tu reality del momento favorito. Y bien, pues, muchas gracias a todos. Nos estaremos viendo muy pronto. Bendiciones a todos. Un fuerte abrazo y que estén muy, pero muy bien. Nos vemos. Chao. Chaito. Bye, bye. Cuídense. Arribarechi. Arribarechi.